¡Fuerte un aplauso para la abriera que viene a nuestros jugadores! ¡Que hoy les caracero con los tres puntos de esta noche! ¡Fuerte un aplauso para la abriera que viene a nuestros jugadores! ¡Fuerte un aplauso para la abriera que viene a nuestros jugadores! ¡Solverizar! ¡Fuerte un aplauso para la abriera que viene a nuestros jugadores! ¡Fuerte un aplauso para los tres puntos que vienen a nuestros jugadores! ¡Gol! ¡Gol! ... ¡Se pegó, se pegó, se pegó! ¡ ritazos! ¡Se pegó, sí! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias!